Para entender qué estará ocurriendo astronómicamente hablando, debemos traer los protagonistas de este evento, que son la Tierra, la Luna y el Sol. El sábado 14 de octubre, la Luna en su órbita alrededor del planeta se alineará entre el Sol y la Tierra, proyectando así su sombra. En esta ocasión se le llama anular, porque la Luna estará en su punto más lejos de la Tierra, por tanto, no logrará cubrir el Sol en su totalidad. Pero usted se preguntará en casa, ¿cómo se verá este eclipse anular desde la Tierra? Vamos a verlo. Cuando la Luna se interponga en medio de la luz del Sol, no podrá cubrirlo totalmente. Y esto es lo que se va a estar viendo, un anillo de fuego. Esto que ve en su pantalla será lo mismo que el sábado podrá ser apreciado. La luz del Sol se atenúa, pero el cielo no se oscurece en su totalidad. Los que verán este majestuoso espectáculo visual serán residentes desde el estado de Oregon hasta el estado de Texas. El resto del país podrá ver también el eclipse, pero esta vez será uno parcial, donde la Luna cubrirá solo una parte reducida del Sol. Es importante mencionar que usted podrá disfrutar de este evento utilizando gafas especiales para eclipses para evitar daños permanentes en sus ojos. Espero que puedan disfrutar de este majestuoso evento astronómico que inicia este sábado a las 9 y 13 de la mañana, hora del Pacífico, y culmina a las 12 y 13 del mediodía, hora central.